Pero eligió un buen repertorio el embajador para su disco. ¿Quién eligió eso, Rebeca? Junto con el maestro Luis Álvarez. Estuvieron seleccionando las mejores guarañas, prácticamente. Este tema es de Mauricio Caroso Campo y de Ina Rolón de Ramos Jiménez. ¿Ya están preparados? ¿O querés que esperen un poco más? Vamos a ver que tú ves. ¡Gracias! 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 Fantástico, fantástico. Realmente extraordinario. A mí me emociona mucho ver todos cómo... Puede ser el embajador coreano, no importa, pero me encanta cómo se enamoró de las canciones paraguayas y con el amor que hace... ¡Gracias! ¡Gracias!